Bueno, de los controles realizados por la ANH, los dos últimos días se decomisaron más de 800 litros de combustible que eran trasladados en bidones con destino al trópico. Todos los días se va a salir a verificar que no existe el desvío de combustible. Hoy día nos tocó igual en la ruta salida al oriente, el cual fue Tutimay. Se pudo identificar un vehículo que cargaba de repetitivas veces, de manera repetitiva, de tres a seis cargas diarias, lo cual es algo irregular. Se lo remitió la FELCC y de la misma manera se pudo incautar más de 460 litros, tanto en diésel como gasolina, que estaban siendo desviados de manera irregular. Ayer ha sido 400 y el día 400 igual, más o menos. Se le ha remitido la FELCC al igual que el de hoy. Hoy día también se pudo remitir a la FELCC otro vehículo que cargaba de manera irregular. Presta atención, como lo adelantamos, la ANH dispuso la venta de combustible en bidones solamente por dos horas al día, de cuatro de la tarde a seis de la tarde. La determinación fue asumida tras la reunión con la dirigencia del transporte libre de Cochabamba por la excesiva compra de combustibles en bidones y que son llevados a diferentes provincias para revender a precios más elevados. Por eso se han tomado estas medidas, juntamente con el transporte, de que regularicemos el tema de que se venda a bidoneros todo el día. Ahora va a tener un horario. A partir de cuatro a seis se va a hacer la venta a los bidoneros y también se va a desplegar a un personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en ese horario para hacer el debido control. Cada persona natural puede cargar hasta 120 litros diarios, diré mensuales, lo cual es permitido con carnet de identidad. A partir de los 120 litros mensuales necesita una autorización de sustancias controladas para, tiene que justificar el fin del combustible. Además la ANH anunció que habrá controles de sus funcionarios en todas las estaciones de servicio, conjuntamente la dirigencia del transporte libre. Ahora cuando escasee el combustible aparecen bidoneros hartos, entonces especulando y algunas veces hemos visto que en el surtidor no hay combustible y al frente del surtidor pero si hay combustible a un precio más alto. Vamos a ayudar a fiscalizar nosotros como transportistas que no se desvíe el combustible porque ahorita en estos momentos es pues de vital importancia nuestro combustible para salir.